Miren, tengo acá el primer CD de Valen Echegoyen. Ella tiene millones de visitas en sus videos. Nació en Mar del Plata y a los 14 años dijo, ¿sabes qué, mamá, papá? Me voy para Buenos Aires, no me importa nada. Yo quiero cantar sin saber cantar. Empezó a cantar y hoy la tenemos con nosotros. Fanática de Justin Bieber, muy fanática de los deportes extremos en sus videos. En todos está haciendo skate, de todo, pero de todo, de todo, porque es una chica muy deportista. Además de cantar y ser súper exitosa en todas las redes sociales. Con nosotros, Valen Echegoyen. ¡Bésame! ¡Bravo! No solo imaginándote, pegándote a mi cintura. Quiero que se tenga el tiempo, que predomine la soltura. Yo te querría para siempre. Viviríamos divirtiéndonos. Si te beso un poquito, lo hago despacito y sé que te convenzo. Ya no me preocupo y me ocupo por tenerte. Se acabó el cupo de besarte para siempre. Se termina en tu vida, una de la vacante. Me va siendo yo, por eso soy tan amante. Ya no me preocupo y me ocupo por tenerte. Se acabó el cupo de besarte para siempre. Se termina en tu vida, una de la vacante. Me va siendo yo, por eso soy tan amante. Siento que todo es perfecto. Va creciendo en la sabrosura. Voy a quererte para siempre. Si estamos juntos, solo hay calor. Mientras más nos acercamos, tú tomo de la mano. Y pa' casa nos vamos. Ya no me preocupo y me ocupo por tenerte. Se acabó el cupo de besarte para siempre. Se termina en tu vida, una de la vacante. Me va siendo yo, por eso soy tan amante. Ya no me preocupo y me ocupo por tenerte. Se acabó el cupo de besarte para siempre. Se termina en tu vida, una de la vacante. Me va siendo yo, por eso soy tan amante. Bésame, hace mucho estoy esperando Bésame, tengo ganas de tus labios Bésame, hace poco te conozco Pero bésame, bésame, quiero ti loca Se mueve un poquito y se acerca mi cadera Si no lo hace desespera y sentencia su condena ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que yo no te interesa? Si se nota que te estás muriendo Se mueve un poquito y se acerca mi cadera Si no lo hace desespera y sentencia su condena ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que yo no te interesa? Si se nota que te estás muriendo porque te di un beso Quiero que se detenga el tiempo Que termine la soltura Bésame, hace poco te conozco Conozco, pero bésame, bésame, quiero tu boca. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Balen, Eche, vos, Genovola, Valen! Muchas gracias, presentando su primer disco, en 1998, que curiosamente es la edad en la que naciste. El año. El año, el año en el que naciste. La verdad que muy chiquitita, Valen. Sos re... Sí, sí, muy chiquitita. Y aparte me contabas que tardaste un montón de tiempo en armar este primer CD. Arranqué cuando tenía 16 años, 16 casi, sí. A mitad de año, entre los 17. Y ahora estoy por cumplir 19, así que hace ya dos años... ¡Ay, qué chiquitita! Pero lo más llamativo es que a los 14 años te fuiste de Mar del Plata solita y le dijiste, mamá, papá, me voy, quiero cantar, me voy a Buenos Aires. Así es. Igual siempre fui muy de... hacer cosas y dejarlas. A mis viejos les da un poco de miedo eso, porque se va a Buenos Aires, la hija. Sí, muy chiquita. Pero no, allá hace casi cinco años que vengo con esto, así que... ¿Y cómo fue llegar a Buenos Aires y decir, quiero cumplir mi sueño, quiero cantar, quiero... ¿Querías ser famosa? ¿Te imaginabas esto en las redes sociales y todos estos fanáticos que están desesperados? No, jamás. Como te decía en el corte, yo venía del palo del skate, era algo totalmente distinto. Nunca pensé en tener seguidores ni nada por el estilo. Tampoco pensé en hacer música. Sí, siempre estuvo en mí la música, pero no es de este lado. Claro. Y nada, la verdad que es muy hermoso hoy en día poder disfrutar cada cosa que me pasa, porque... Es inesperado, es único. Inesperado e increíble. Todas las canciones, que no te voy a preguntar a quién se las dedicaste, son dedicadas a alguien, pero me dijo, no vamos a delatar nombres, pero ya es que esta que cada uno... No vamos a mandar al frente, pobre. No vamos a mandar al frente. Sin embargo, todos tus fans me dijeron, pregúntale de todo, pero vos no hablas mucho de tu vida privada, así que lo vamos a respetar. Prefiero guardarlo para mí. Está muy bien, pero este tema que va a cantar ahora, cada uno puede imaginar a quién se lo dedica Valen. Luz en tus ojos. ¡Bravo, Valen! Tú me miraste de una forma natural, tú me enseñaste otras mil maneras de amar, sentí que eres todo, no igual a los demás, todo el tiempo creí que eras alguien especial, sé que todos venimos del mismo lugar, pero eres diferente, no lo puedo negar, me mostraste la luz y me hiciste brillar, no conocía tu tramita. Veo luz en tus ojos. Veo luz en tus ojos. Veo luz en tus ojos. Tanto amor consumió nuestra forma de hablar y se fue desgastando eso que era especial, tanta luz me cansó, oculta algo peor, nunca me mostraste tu verdadera voz, sé que todos venimos del mismo lugar, pero eres diferente, no lo puedo negar, me mostraste la luz y me hiciste brillar, no conocía tu otra mitad. Veo luz en tus ojos. Veo luz en tus ojos. Veo luz en tus ojos. Quise tenerte por siempre conmigo, perdí en tu mirada y fuiste testigo, tu luz me opacaba, sentí que eras frío, no importa llanar, esto es un castigo, mostrarte tus caras y seme sinceramente, y me creeme, no fuiste el primer, traté de entenderte, yo quise querer, pero me obligaste a ser diferente, luz blanca en tus pupilas, yo siendo perseguida, no quiero más mentiras, cuando llegara ese día, mi polaridad que se encuentra en tu mente, me duele en el fondo, no quiero perderte, háblame de frente, dime si sabías, cuando supiera lo terminaría, no quiero de nuevo tener que llorar, y victimices con impunidad, di la verdad, no voy a importar, si yo me voy o me quedo acá, trato de hablando, habla conmigo, ese dolor estaba escondido, cansada me siento de ser un fastidio, por eso tu luz se apaga conmigo, en tus ojos veo luz, en tus ojos, ¡Bravo! ¡Bravo, Vale! Vale, Echi, hoy presentando 1998, lo tienen que tener conmigo, imagino que se va a agotar, o sea, vas a tener que hacer miles y miles, porque tus fans son, pero muy fieles además, desesperadas, te digo, hay un montón de chicas en la puerta, las redes sociales explotan, ¡Va, Vale! ¡Pregúntales de todo! Bueno, Vale, gracias, muchas gracias, esperamos tenerte pronto nuevamente, porque es divino, amo aparte tu frescura, tu luz, tu maquillaje, ella viste como pura, me encanta, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, por recibirme, y gracias a todos los que están del otro lado mirando, es hermoso tenerte, muchas gracias.